Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un verdadero placer tenerlas aquí en un video más y también de darles la bienvenida a Jenny's Home. Espero que no importe el nombre, que ustedes siempre estén acá al pie del cañón, como María Colón dijo, no importa el nombre, yo voy a estar siempre viendo tus videos. Un besito, mi amor. Muchísimas gracias por su apoyo, porque siempre están acá dejándome sus likes, su comentario y pues platicando un ratito cada vez que subo un video. Yo soy muy agradecida por eso. Chicas, para darle la bienvenida a esta temporada del canal, este nuevo comienzo, porque con cada cambio es como que un nuevo comienzo, nuevo año, nuevo nombre, nueva Jenny. Ah, mentira. Les tengo un video que ustedes lo van a amar. Si ustedes son como yo, que ya están cansadas de ver la división del piso negra, la división que hay entre las baldosas, cerámica, el suelo, como ustedes le llamen, si ustedes ya están cansadas de ver eso negro y mugriento, no, no mugriento, pues yo les traigo acá la solución, porque yo me di a la tarea de limpiar el mío de mi baño, porque estaba bien, estaba bien sucio, pero ahora está limpiecito, muchachos, limpiecito. Así que ponte los guantes y vamos a comenzar. Y bueno, chicas, lo que vamos a comenzar haciendo es vamos a comenzar limpiando nuestro piso. Vamos a estar barriendo y trapeando muy bien. Bueno, en mi caso yo solamente barrí para que no hubiera ningún polvo. Y luego lo que voy a hacer es voy a estar utilizando mi mezcla de vinagre, jabón de trastes y agua, un cepillito que tú ya no uses y las ganas de trabajar, chicas. Yo lo que hago cada vez que cambio mi cepillo dental es que los guardo y cada vez que tengo que limpiar de esta manera, pues ya sé que yo tengo cepillos usados para no gastar en un cepillito, claro está. Si ustedes pueden, cuando vayan tallando con la misma mantita, vayan limpiando. Ya saben ustedes, nosotras las que hacemos video nos equivocamos para que ustedes no cometan ese error. A mí se me ensució mucho porque no fui secando a medida que iba limpiando, pero les aconsejo que ustedes sí lo hagan. Así es como se ve el piso, una vez que ya yo lo he tallado con el vinagre y el jabón, ya se ve mucho, mucho más limpio, pero yo quería que quedara blanco. Así es que por eso utilicé este producto que se llama Grout Renew. Este lo puedes conseguir en Home Depot. También un cepillito y un depósito en el cual sacar el producto. Ok, chicas, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a estar poniendo en esta área, ayudándonos del cepillo, básicamente en toda esta área, y la tenemos que ir limpiando justo después de haberlo aplicado. Ok, vamos a comenzar. Vamos a esperar mucho tiempo y lo que vamos a hacer es ir así limpiando. Es muy importante que no dejemos que el producto se seque en las baldosas o en la cerámica porque puede ser un poco más difícil de sacarlo ya que tenemos que involucrar agua y queremos que esto quede sequito por al menos 24 horas, es decir, de que no queremos trapear por un día entero. Si, 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 si. No queremos trapear o en la cerámica. Si,'as jemanden a promotions. Tu miras queelfen está bien cansado. Sí, si. No queremos trapear por un dia de adecuador. escoperos en la encurtadilla. Escoperos en el sinc hostage. Sí. A길 también para finalizar bien una csata por créer con en Dead cap potente. y hasta luego encontramos una pelota Christmas o conocemos dediquillas en la memoria gestion que arrangements con todo. Un Prayazu, que no quiero dejar de hacerte a aproveitar eso al punto. Es muy fácil de remover si tú quieres usar guantes lo puedes hacer Yo no utilicé guantes porque no me gusta utilizar guantes pero me lavé muy bien mis manos con agüita y jabón y me salió muy fácilmente chicas Y bueno chicas así fue como quedó mi piso cuéntame si te gustó Si te gustó déjame tu like que eso me ayudaría un montón Coméntame acá abajo que otros videos te gustaría ver en el canal en esta nueva temporada También a ti a ti a ti te estábamos esperando Suscríbete es gratis no te vas a repetir Y también te invito a que compartas este video con tus familiares y amigos si tú así lo deseas De lo más importante chicas eso se lo voy a seguir diciendo todo el tiempo No te olvides de sonreír porque la paz comienza con una sonrisa Que el señor me las bendiga y me las guarde para el próximo video Bye Chau 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 Chau